No se ponga loca, se lo pide, ¿no? ¿Me acerco? ¿Qué pasa? Trata de no acercarte tanto, ¿sí? Ahí también. ¿Ahí? Sí. No, no yo qué sé. Ay, tu lente, ¿no? Si te iba a hacer algo en mi cama. Vos avísame, Coti. Sí. O vos. No, 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 no. Eso. Avísame, avísame, Coti. Sí, sí. 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 Yo en realidad la puse así para que tenga todo el sol la cría, ¿no? Sí. 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 Coti, ¿con los he cubierto? No, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video